¡Feliz Navidad! Les desea Zona Joven La Navidad es una celebración que nos une a muchos y para que conozcas todo lo que se hace alrededor del mundo con esta fiesta nos hemos dado la tarea de traerte las 10 cosas más curiosas de la Navidad así que no te despegues de esta sección de 24 de diciembre aquí en Zona Joven Cada Diciembre en Colombia se venden alrededor de 74 millones de botellas de aguardiente y 42 millones de botellas de rosa En algunas partes de Colombia el 7 de diciembre se hace un día especial para orar a la Virgen entonces muchas familias alinean sus calles con velas y con luces para que las demás familias disfruten En Colombia se quema un muñeco el 31 de diciembre que representa al año viejo cosa que no se ve en otros países Con respecto a los Reyes Magos la Biblia nunca dice que fueron 3 solo dice que fueron Reyes Magos Papá Noel tiene distintos nombres en diferentes partes del mundo Lebe Fana en Italia El Abuelo Helado en Rusia Chris Kingel en Alemania El muñeco de nieve más grande fue construido en Maynay en Estados Unidos en 1999 y medía 34 metros de altura Los teólogos estiman que Jesús nació en septiembre entre los años 6 y 30 antes de Cristo y no en diciembre 25 Según se cuenta el 25 de diciembre de 1492 fue la fecha en la que se celebró la primera Navidad en América Solo el 1% de la población china celebra la Navidad a pesar de que la mayoría de donos que se venden en todo el mundo son de ese país En muchas partes de Colombia desde el 16 se hace la rubina de Navidad y el 24 se dan los aguinales Esas son algunas de las cosas curiosas que pasan en esta época del año De parte de Sonamo les deseamos una feliz Navidad y un próspero 2017 Chao, chao, chao Feliz Navidad les desea Zona Joven